... Una salvaje explosión ha sacudido a las 3 y 20 de la tarde la sede del gobierno noruego en el centro de Oslo. La policía habla de 7 muertos y 15 heridos, dos de ellos muy graves. Sigue sin confirmarse si ha sido una bomba o han sido varias explosiones, una opción más que probable a la vista del alcance y la destrucción en los edificios. Y este desconcierto que se ha vivido en los primeros momentos grabados por algunas de las personas que estaban en la zona donde solo se ven daños, escombros y cristales en varias manzanas a la redonda. La policía y los servicios de rescate llevan toda la tarde buscando personas que hayan podido quedar atrapadas en los escombros y tampoco se descarta que haya más explosivos. De momento nadie ha reivindicado estos ataques. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la primera vez de su historia que Noruega sufre un atentado y de momento la única información del gobierno es una entrevista a una radio del primer ministro Jens Stoltenberg en la que ha confirmado que se encuentra bien, que la situación es muy grave y que no estaba en sus oficinas en el momento de la explosión. El hospital de Oslo habla de 10 personas ingresadas, algunas gravemente heridas y hay 7 muertos confirmados. Noruega es miembro de la OTAN y había sido amenazada en algunas ocasiones por parte de líderes de Al Qaeda por su presencia en Afganistán. La policía noruega apunta a que ha sido un coche bomba, pero resulta difícil de creer que un solo artefacto haya podido causar tales destrozos en un edificio de 17 plantas y esparcir cristales y escombros en varios cientos de metros a la redonda. Por eso buscan más explosivos. A las 3 y 20 de la tarde hora española, el lugar donde el primer ministro tiene su oficina y tiene en su sede varios ministerios, era sacudido por una fuerte explosión. Hacia las 5 de la tarde se confirmaba el primer muerto y algunos testigos que desalojaban aterrorizados la escena contaban a los medios locales que habían dejado decenas de heridos en su huida. Cinco manzanas más allá, los daños no han pasado de cristales rotos, pero se han llevado un buen susto. Se sabe que el primer ministro, Jens Stoltenberg, que estaba hoy ausente de su despacho. Otro edificio dañado es la sede del diario más leído en Noruega, El Verdensgang. Varias grabaciones de teléfono móvil muestran el área completamente destrozada. Noruega no es un país con antecedentes de actos terroristas, aunque sí ha recibido en los últimos meses amenazas de Al-Qaeda a partir de la participación del país escandinavo en la guerra de Afganistán y en la campaña militar en Libia. Durante toda la tarde nuestros compañeros del 24 Horas han estado informando y actualizando todos los datos y también han podido contactar con algunos españoles que viven cerca de la zona de la explosión y que nos ha dejado testimonios como estos. No sabía muy bien lo que estaba pasando, pensé que era como una ráfaga muy fuerte de aire, pero no lo era. Era la onda expansiva que segundos después hizo que todos los cristales de mi casa empezaran a atender. Aparte por las calles no hay ni un escaparate que no haya sido aceptado por la explosión. Y bueno, el ambiente era pues muy malo, o sea, todo el mundo, había mucha gente llorando, nadie entendía muy bien lo que estaba pasando. Me pilló en mi casa, vivo a unos 500 metros del centro y fue una explosión muy fuerte y mucha confusión y de repente comenzaban a sonar pues todas las sirenas, coches de policía, ambulancias que se dirigían todos al centro y así llevan ya pues tres o cuatro horas sin parar, sin parar. Y la conmoción general es total. La gente se ha pedido que se abandone la zona del centro y las estaciones de trenes y del metro y la gente alguna va sin saber a dónde va. Y a las pocas horas de ese atentado que ha sacudido el centro de Oslo se ha producido un tiroteo en un campamento de las juventudes del Partido Socialdemócrata al que pertenece el primer ministro en la isla de Utoya, muy cerca de la capital noruega. Parece que hay varios muertos también y una persona detenida y la policía cree que podría haber explosivos en este campamento. Estaba previsto que el primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, pronunciara un discurso justo en este lugar. Y parece que el autor del tiroteo ha sido un hombre que estaba vestido de policía y que, como hemos dicho, ha sido arrestado después de intentar huir. La policía cree que este tiroteo y las explosiones están relacionadas. Firme condena de la Unión Europea a través de un comunicado de Van Rompuy en el que dice sentirse horrorizado por el atentado de esta tarde en Oslo. Rodríguez Zapatero, por su parte, ha enviado también un telegrama al primer ministro de Noruega para trasladarle sus condolencias. Es la noticia que ha sacudido el día. Vamos a otras cosas. Nos vamos ya en un día marcado por esa noticia que se producía a las tres y media de esta tarde. Doble atentado en Noruega, no reivindicado todavía por ningún grupo ni organización. El primero se ha producido en el centro de Oslo. Ha dejado al menos siete muertos y quince heridos, dos de ellos muy graves. Y ha destrozado la sede del primer ministro noruego que no estaba allí cuando se ha producido el atentado y que está en estos momentos en un lugar secreto por seguridad. Sí estaba previsto que el primer ministro acudiera a un campamento juvenil de su partido donde se ha producido un tiroteo en el que podría haber también varios muertos. La policía ha dicho que este tiroteo y las bombas están relacionadas y de hecho no descarta que pueda haber explosivos en la isla. Así nos vamos, nos encontramos otra vez el lunes a las ocho de la tarde. Adiós. Adiós.